¿Qué sucedió con la producción ganadera en la provincia de Catamarca? Escucha. Desde 2012, el gobierno provincial ha destinado millones de pesos a la ejecución de políticas ganaderas, como el Plan Toro, con el fin de apuntar a la producción de carne vacuna. Con bombos y platillos se anunciaban inversiones para la compra de ejemplares que garanticen la reproducción. El objetivo último era disponer de la existencia de carne vacuna que permita a la provincia producir lo que consume. Sin embargo, del análisis de los datos estadísticos provistos por el Senasa, se observa una producción cada vez menor en vacas, cabras, ovejas, entre otros. Los datos revelados en este informe indican que en el año 2012, Catamarca tenía 346.578 cabezas de ganado. Mientras que en el año 2022, después de estos millones de pesos invertidos en los diferentes planes Toro, Catamarca registra solamente 185.693 cabezas de ganado. El número ha descendido en un poco más de 160.000 cabezas. Nos dimos cuenta de que a partir del año 2012, la producción ganadera en Catamarca fue disminuyendo sostenidamente y a esto agravado por el hecho del programa provincial de Toro 1, 2, 3, donde se invirtieron cientos de millones de pesos supuestamente para lograr la mejora de la producción en la provincia de Catamarca. Entonces, el cuestionamiento o el planteo que hacemos es la necesidad de que el gobierno analice cuál ha sido la eficiencia de la inversión de estos recursos del Estado en un plan ganadero que a las claras no ha dado resultados, sino todo lo contrario. La producción de Catamarca es menor que en el 2012. ¿Cómo se entiende que se hayan invertido tantos millones de pesos y no esté reflejado en resultados en cuanto a la producción ganadera? Y bueno, esas son las explicaciones que tiene que dar el gobierno. Después de una inversión multimillonaria y donde supuestamente vinieron en una primera etapa más de 100 toros que se distribuyeron por la provincia y que iba a tener un ciclo donde iban a mejorar, bueno, han pasado 10 años de esto y vemos que la realidad es totalmente distinta al relato. Ahora, Catamarca necesita producir más carne. ¿Cuál es la solución que plantea o la alternativa posible desde la oposición? La contundencia de los números del Senasa, si son ciertos, demuestra el fracaso de la política ganadera en la provincia de Catamarca. Y cuán distinta hubiera sido la historia si en vez de haber invertido en animales que no dieron ningún resultado, se hubiera invertido directamente comprando la genética y preñando a las vacas directamente. Así que ese es el análisis final que nos debemos todos los catamarqueños y sobre todo los productores de nuestra provincia.